En Nuevo León nace una bebé con apéndice caudal. ¿Esto qué es? Bueno, pues una prolongación en la parte baja de la espalda de aproximadamente 6 centímetros. O sea, una colita. Este sería el primer caso de este tipo registrado en México y el número 195 en todo el mundo. Este inédito suceso fue publicado por el Journal of Pediatric Surgery Case Reports y no por autoridades de salud de nuestro país. O sea, fueron los extranjeros los que nos contaron que una bebita mexicana nació con una colita. Ya la nena se encuentra en perfecto estado de salud. Ha sido intervenida quirúrgicamente. Pero son casos rarísimos, rarísimos. Y nadie en México nos dijo nada, ¿eh?